¿Cómo anda maestro? ¿Bien? Bien. ¿Nombre? Lucas. Lucas. ¿Lucas qué? ¿Apellido? Lucas Badie. ¿Añitos cuántos? Toda la mano. Toda la mano. Mirá, toda la mano son cinco. ¿Vas al jardín vos? Sí. ¿Te portás bien? Sí. ¿No te peleás nunca? No. No. ¿Alguna vez se te peleás o no? No. Sí, me dijeron que a vos no... Hay cosas que no te gustan que te digan, por ejemplo. Por ejemplo, dice que te enojan mucho cuando te dicen Luca la peluca. Por ejemplo. ¿Te gusta eso que te digan? No. ¿Ves? Ahí se enoja. ¿Ajú? No. No. Chile. ¿Ajú? No. 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 Gracias.